Vamos a hacer unos deliciosos polvorones keto. Los ingredientes que vamos a necesitar es mantequilla, 115 gramos, harina de coco, 95 gramos, harina de almendra, 95 gramos, sustituto de azúcar, en este caso el ictritol, 70 gramos, un huevo, extracto de almendra, una cucharadita, extracto de vainilla, una cucharadita, y polvo de hornear, una cucharadita. Procedemos a nuestra deliciosa preparación. Vas a colocar en la batidora la mantequilla, el extracto de vainilla, el extracto de almendra y siempre, no olvides de siempre, en cualquier preparación, colocar los extractos y los sabores con la mantequilla para potencializar los sabores. Vas a colocar el azúcar sustituto y vas a mezclar muy bien. Yo utilicé fruto del monje o erictritol o el sustituto de azúcar que estés utilizando. Adicionas el huevo y mezclas muy bien que todo se incorpore. Adicionas la harina de almendra, la harina de coco, y simplemente hasta que despegue esta mezcla de los bordes de la batidora. Adicionas el polvo de hornear y simplemente ya ves cómo se forma una bola compacta. Esa es nuestra masa lista. Cuando la masa ya está, se ve compacta y se deja manejar muy bien. Haces la prueba de la bolita. Y cuando ya se despega muy bien de la vasija de la batidora, está lista. Vas a moldearla un poco en la mesa para que quede bien uniforme. Y lo que vas a hacer ahoritica es porcionarla. Te vas a apoyar de una cuchara, cuchara de helado, del tamaño que tú quieras tus galletas, y vas a porcionar. De esta masa me han salido 30 galletas, con una cuchara de helado pequeña de un cuarto. Haces las bolitas, las manipulas muy bien y las colocas en tu bandeja de horno. Con la ayuda de una cucharita, de una cucharita de medir, mojas la cuchara y le haces el hueco del centro donde irá nuestro relleno. Te aconsejo utilizar chocolate sin azúcar o una mermelada sin azúcar y quedan exquisitas. En este caso estoy utilizando chocolate endulzado con stevia. Lo llevarás al horno a una temperatura de 350 grados o 175 grados por 13 minutos. Mira lo ricas y son unas polvorosas que se deshacen en tu boca. Las galletas ya están listas, las dejas enfriar y vas a empacar en cajita como para un regalito bien, bien simpático, bien coquetón. Estas galletas duran empacadas en un empaque bien hermético aproximadamente una semana. Pon tu sello personal. Mi Pati Pan te invito a mis redes sociales Pati Pan Sweets en Facebook e Instagram. También te invito a que sigas en mi canal de YouTube y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia. Visita mi página web www.patipansweets.com www.patipansweets.com